pero que es cierto de que es una menor de 16 años pero tú estás tiene consentimiento de que yo no menos tú sabías y su mamá también ella te permitió que estuviera con ella y porque no se te acusa ahora de que tú supuestamente la violaste qué tiempo tiene relación tú eres inocente entonces que tú tienes que decirle a la justicia y a la familia que le puede decir y por qué han tenido problemas ustedes quiere algo que no se sabe